Ha sido invalorable, realmente también el trabajo de Sebastián Ferrari, nuestro querido corresponsal desde Ushuaia, es ni más ni menos que la punta más austral que tiene el mundo, y es Argentina. Por lo tanto, queremos agradecerte Sebastián, en nombre de todo el equipo del explorador, del cual sos un pilar fundamental, este enorme esfuerzo que has hecho en el 2020, y bueno, deseándote que tengas un excelente 2021, que sigas con nosotros, porque valoramos enormemente toda la información que has propiciado, ni más ni menos, desde el lugar más austral de este planeta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va Horacio? A vos, a todo el equipo, al personal técnico, muchísimas gracias por la presentación. Yo muy bien, terminando un año muy particular, en el cual tuvimos un montón de encuentros, pero siempre marcados por esta situación inesperada que presentó el COVID, tanto en la noticia, cuando se conoció, como en el desarrollo, ¿no? Porque sucedieron infinidad de cosas, me acuerdo lo del barco, lo del perco pesquero en Ushuaia, pero infinidad de cosas en los hospitales, en los gobiernos, las decisiones que tomaron las intendencias, las decisiones que tuvieron los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, la oposición discutiendo. La verdad que es un año que se lo llevó el coronavirus, ¿no? Es un año que se lo llevó el coronavirus. Bueno, y en ese aspecto de que se lo llevó el coronavirus, contame, a ver, ¿qué hechos rescatables podemos tener de este 2020? ¿Y qué hechos podemos decir, andate una vez por todas 2020, teniendo en cuenta el lugar donde sos oriundo, el todo lo que ha acontecido en este año en Ushuaia? Mirá, vamos a poner en situación, primero, cómo está hoy la provincia de Tierra del Fuego. Al día de hoy, o sea, al 28 de diciembre, que es el último parte oficial brindado por el gobierno de la provincia, hubo 64 nuevos casos, ¿sí? La situación se mantiene con 650 casos activos, en un total acumulado de casi 19.000 casos en la provincia de Tierra del Fuego. De esos 19.000 casos, tenemos 17.870 y pico, 73, 75 recuperados. Y tenemos un saldo negativo, realmente lamentable, de 277 fallecidos. De los 64 casos que te mencioné, al 28 de diciembre, se ha equilibrado, porque acordate que nosotros arrancamos esta historia del coronavirus en la provincia de Tierra del Fuego, con un porcentaje muy, muy alto en la ciudad de Ushuaia, que es receptora de turismo, ya sea por vuelos de líneas, o por la entrada por el puerto de Ushuaia. Después, se estabilizó, y hubo un brote muy, muy fuerte en la ciudad de Río Grande. Hoy estamos estabilizados, tenemos 29 casos nuevos en la ciudad de Río Grande, 30 en la ciudad de Ushuaia, apenas 5 en la ciudad de Toluín. Y bueno, son buenas noticias, porque estamos hablando de números muchísimo más leves, de los que supimos compartir en los picos, ¿no, Horacio? En términos comerciales, con la nevada más importante que ha tenido en el último decenio Ushuaia, que se propició, pero con, justamente, en el medio de la pandemia, la imposibilidad de explotarlo comercialmente. ¿Cómo están hoy en esa posibilidad de ir asomando la nariz fuera del agua? ¿Pudieron sacar la nariz fuera del agua? ¿Todavía no? ¿Qué balance hacemos también en ese marco de una temporada que no fue en Ushuaia? Sí, a ver, es muy complejo el tema porque nadie cree completamente de los números oficiales que hay respecto a lo económico. Se publicó hace muy poquito un informe en un medio muy conocido de que entre el 20 y el 30% de los comercios tuvieron que cerrar. Nosotros creemos que está muy por encima de ese dato, pero bueno, el gobierno sale a decir otra cosa. La provincia vivió una temporada típica de invierno, con la apertura del Cerro Castor, solamente limitada para el turismo local, con algunas restricciones en cuestiones de infraestructura, o sea, no estaban todos los espacios habilitados, con un cierre muy, muy llamativo. Digo, no hubo gran escalada de casos en la provincia en el tiempo en que el cerro estuvo abierto, pero una vez que cerró, los índices se dispararon, con lo cual eso se generó un malestar y un run run en la gente, como diciendo, bueno, algo pasó. Se estuvieron manipulando los datos. Sí, yo en eso trato de ser muy medido, prefiero dar la información que tengo y no objetivizar, pero sí, fue realmente llamativo como una vez cerrada la temporada se disparó todo. Claro. O el efecto contagio que se dio mientras la apertura, y después aparecen los datos positivos a la semana, ¿no? Que también puede darse, o parte y parte, vamos a dejarlo en parte y parte. Sebastián, la otra consulta que te quiero hacer es, ¿qué temperatura tenemos actualmente hoy en Ushuaia? Tielo nublado, 10 grados en este momento. Está agradable, está muy lindo para salir a pasear, tranquilo y demás. Vienen siendo unos días realmente muy placenteros para lo que estamos acostumbrados, y aparte coincide esta época del año, Horacio, vos sabés que en el verano, yo lo repito acá porque, bueno, está bueno compartirlo, Tierra del Fuego... La vez es el primer verano. Claro, la cantidad de horas de luz en el verano es mayor, o sea, amanece a las 4 de la mañana, con unos amaneceres impresionantes, y anochece, es de noche, recién 11 de la noche, con lo cual están tocando lindos días, la gente aprovecha para ir al campo, porque se habilitó a partir del 4 de diciembre, hasta el 4 de diciembre, no se podía ir al campo, o sea, había como una restricción. Entonces la gente está aprovechando mucho para ir al campo, para salir, y bueno, y aprovechar estas temperaturas que están tocando, por suerte. Bien, vacunas, ¿llegaron? Llegaron las vacunas, a partir del día de hoy, hoy a las 9 de la mañana, empezó la vacunación en los hospitales públicos, los primeros en recibir la vacuna, fueron el jefe de laboratorios del hospital de Ushuaia, por un lado, y el jefe de enfermería de terapia intensiva del hospital de Río Grande, la vacunación avanza normalmente, hay 900 dosis de la vacuna Sputnik, que se están administrando, bueno, como te dije, en los dos hospitales, y bueno, vamos a seguir de cerca el tema para ver cómo evoluciona. Te mando un cariño enorme, gracias por todo el personal que nos ha brindado, bueno, en cierta medida por este compañerismo que hemos generado, y bueno, ojalá que dejemos atrás de esta pesadilla, y empecemos un 2021 como corresponde. Pesadilla y todo, en el cual creo que la gran mayoría ha tenido este contagio. Pero ha predominado la voluntad de seguir informando por haber sido un bien esencial en todos los medios de comunicación, y en eso estamos sin luz como nosotros. Gracias por la teleexploración, Sebastián, y hasta el año que viene. Gracias a ustedes, Horacio, un saludo para vos, para todo el equipo que hace posible que estemos conectados, y nada, hasta el año que viene, falta muy poco, así que ojalá que el año que viene sea mejor. A levantar las copas. Un abrazo. Sebastián Ferrari, desde la ciudad más austral y remonta tierra. Continuamos con más en esta edición del Explorador.